Música La papelería tiene que ver con todo el tema de permisos porque es bastante complejo la situación de los permisos en el derecho adulto el tema de la musicalización y el tema de la fotografía entonces Bueno, estamos aquí con Darío Barrera, que te pille ¿Qué estás haciendo Darío? Pues estoy preparando la pista para poner encima del video y que todo esté ambientado ¿Podríamos escuchar un poquito? Claro, pueden escuchar un poco Bueno, ¿cuál es la intención del producto? Bueno, pues mostrarle a la comunidad las ventanas que tiene tener un ambiente sano También, ¿para qué vamos a hacer este proyecto? Pues sería crear conciencia en la comunidad para crear un ambiente con menos basura ¿A quién le vamos a dar este proyecto? O sea, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, los destinatarios son aquellas personas que componen esta comunidad que serían el cuerpo de docentes, estudiantes y padres de familia Además, nos vamos a ir a lo que son las personas del municipio del país Nos encontramos en un pantalón Lugrarnos en toda la independencia económica Nosotros estudiando nuestro medio ambiente También queremos cambiar la historia Cambiando la mentalidad de nuestra sociedad Aquí estamos 16 estudiantes Estefania No, así está bien Ahí está Entonces les dice Estefania Aquí estamos 16 estudiantes Aquí estamos 16 estudiantes Antioquia Aquí estamos 16 estudiantes Aquí estamos 16 estudiantes La sequía hizo que esa papa redujera su producción, es decir que hay menos papa, pero la demanda de papa se mantiene, es decir todos los lugares colombianos quieren consumir papa dentro de su almuerzo, dentro de su cena, dentro de su desayuno, ¿qué pasa? Es que los precios en general, ¿qué están ofreciendo? Ramonachas, mira, están bonitas, mil, están frescas, ¿de qué grado son? De quinto, ¿qué nos estaban diciendo? Es muy bonito ver todo el proceso de que lanzan la masa y ahorita están haciendo las letras, ¿cómo se emociona? ¡Vamos! ¡Dios! Fue muy importante saber cómo podemos agruparnos y saber que cada uno puede aportar un valor y además de eso, explicar a una comunidad lo que podemos hacer. Por eso, en ese sentido, podemos ver las habilidades de cada uno de nosotros, pudimos enfocarnos en eso y además de mostrar que si nos sumimos, podemos hacer algo grande y muy especial, junto a todas las personas en otra comunidad. Además que descubrimos que podemos hacer. Pero también recordemos que este proyecto, aparte de informarnos nosotros, también son muy importantes ustedes, los estudiantes y los padres de familia. Considera la Universidad de Ciencias y tu mejor infraestructura que le da el departamento. Además, la universidad de educación es perfecta. ¡Gracias por ver el video!